El nuevo presidente del Consejo Empresarial en Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, manifestó que solicitará al gobierno del estado su intervención para que el ayuntamiento pueda recuperar la Plaza Isauro Alfaro, ya que van varios años sin que se pueda resolver esta situación y así sea un detonante turístico para el municipio. La Plaza Isauro Alfaro es un tema muy importante, es parte de la agenda prioritaria del Consejo Empresarial, nosotros estamos proponiendo que la plaza sea recuperada por el gobierno del estado, se resuelva el tema jurídico que hay con el concesionario y a su vez con la banca que está involucrada también y se le regrese de nueva cuenta la plaza al municipio y en este caso al ayuntamiento. Bueno, nuestra intervención es gestionar tanto en el congreso como directamente con el gobierno del estado para que ellos puedan recuperar la plaza liquidando lo que se tenga de cuenta con los inversionistas originales. Dejó en claro que con las nuevas reformas Ciudad Madero se puede convertir en un centro de inversión importante, no solo para el turismo que visita la zona, sino para la ciudadanía que vive en la urbe petrolera y así los inversionistas volteen a ver a este municipio como un generador de ingresos. Viene próximamente con el tema de la reforma, se va a convertir esta región y en particular Madero en un muy importante centro de inversión industrial, turística, vemos muy buen futuro en ese sentido, estamos muy optimistas. Urge desarrollo económico, siempre el desarrollo económico es bienvenido, pero en el tema del centro de la ciudad es muy importante que podamos crear espacios atractivos, no necesariamente para los turistas, con independencia de los turistas Madero tiene muchas otras vocaciones, pero crear espacios de comercio y de consumo para la gente que vive en Madero. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.